Música Mis piernas andando, mis ojos despiertos Mi lengua que aprende a medir Dos manos inquietas, diez dedos completos Mi cuerpo que quiere seguir Los vientos de agosto que traen cometas Y flores sobre Medellín Las niñas que tiemblan en su bicicleta Delante de un padre feliz La de la cama, el grito en el cielo Y luz en la banca de atrás Las venas coquetas que quitan el pelo Si saben que vos las miras Son cientos de besos Son hilos de cajes Y es tanto el amor que encontrás Que si existe el cielo Que ven que detalle Pero con la vida Me basta no más Que si existe el cielo Que ven que detalle Pero con la vida Me basta no más Las tetas de molde de los cirujanos Que tanto nos hacen reír Los libros, los libros Los libros, mi hermano Los libros que aún no leí Los viajes sin rumbo Los lunes festivos El pobre billete de mil La habana, mi esquina Y el parque del río Donde ella me dijo que sí Los julios bisiestos La noche de día La raya para dividir La mala maestra Y el buen policía Que nunca nos va a perseguir El fútbol de barrio Los santos placeres La magia del número dos Y el beso con ron De las malas mujeres Que cura el olvido Y la tos El terco zumbido Después del concierto La risa Y el buen corazón De aquellas mujeres Que siempre supieron Que Adán Era un pobre huevón La noble jaqueca Ganada en batalla Que viene después del festín Las dulces arrugas Que son las medallas Del cuerpo que sabe vivir Los ecos del tango Que trae a mi abuelo Los versos La Biblia El coral Y aquellos cantantes Que están en el cielo Con San Alejandro Durán Los juegos en manos La mano en la tierra La tierra La tierra que no se apartó Y entonces el fútbol Sin arcos, linternas Y el rol que jamás se olvidó Y yo no sé lo que viene Allá a la distancia Yo voy saboreando Y si aparece el cielo Que ven que ganancia Pero yo no pido más Más que el día de hoy Y si aparece el cielo Que ven que ganancia Pero yo no pido más Más que el día de hoy Y es que al cielo Lo prefiero Por el clima Y al infierno Con la compañía Con la compañía Al cielo Lo prefiero Por el clima Y al infierno Y al infierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!